Granada la sangre que brota para recorrer las venas de este poeta sencillo que te navega a toda vela que te navega a toda vela Granada es poesía Granada es poesía Granada es poesía Granada es la tierra mía Granada tu tierra es sabono puro de belleza y de suspiro que aun vuelan por los muros de esa alhambra tan moruna donde no suenan los susurros del nazarí y el gitano que te cantan sus motivos que te cantan sus motivos Oh, oh, oh Granada es poesía Granada es poesía Granada es poesía Granada es la tierra mía Granada Tu tierra es sabón opuro De belleza y de suspiro Que aún vuelan por los muros De esa alambra tan boruna Donde no suenan los susurros Del nazarí y el gitano Que te cantan sus motivos Que te cantan sus motivos